Hola a todas y a todos, mi nombre es Alejandro Maitini, jefe del Departamento Multimedia. En esta oportunidad quiero formalmente darles la bienvenida y hacer la extensiva, en nombre de nuestro decano, profesor Dr. Daniel Belinche, a la Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata y en particular a la Licenciatura en Diseño Multimedial. Esta charla tiene por objeto dar un breve marco teórico introductorio de lo disciplinar con algunas definiciones y objetivos. La Licenciatura en Diseño Multimedial es una carrera de grado cuya duración son cinco años y tiene la opción del profesorado de Licenciatura en Diseño Multimedial que también la duración son cinco años. Como habrán podido ver en nuestro plan de estudios, los años están especificados cada una de las materias que le toca cursar y aprobar, como también el régimen de promoción, promoción directa, indirecta y libre. Promoción directa son aquellas materias que ustedes, obteniendo a lo largo del año un promedio de seis o más, promocionan automáticamente al próximo año. Promoción indirecta son aquellas materias que ustedes cursan, que no llegan a cumplir ese objetivo, entonces quedan con la materia aprobada, pero sí o sí necesitan de una instancia de examen final para la aprobación total de la misma. Y libres son aquellas materias que usted tiene la posibilidad de rendirlas en sus hogares, con el programa de cada una de ellas, y cuando son las mesas de exámenes poder anotarse por Siubaraní, el cual le va a asignar un día y un horario y aula para presentarse a rendir la misma. No obstante, cualquiera de las inquietudes ustedes pueden escribir en el chat de YouTube y ahí iremos evacuando las distintas inquietudes que ustedes presenten. Como es sabido, desde hace ya más de dos décadas, las tecnologías han modificado los medios de comunicación tradicional, incorporando la interacción y combinación de texto, imagen y sonido, que se da no solamente de manera analógica, sino ahora en el mundo virtual. La irrupción de Internet ha sido un factor desencadenante, como así también los distintos avances de las herramientas informáticas, han generado nuevos espacios y campos de conocimiento, nuevos espacios de conocimiento en los cuales se han modificado los medios tradicionales de comunicación y así también la forma que nos interrelacionamos entre personas. Este dinamismo propio de la actividad y de esta relación que tenemos con las nuevas herramientas y las tecnologías han generado nuevos espacios y campos en los cuales necesitamos de un diseñador que sea competente, que pueda producir y ocupar los mismos con el dominio de las distintas herramientas y generar nuevas propuestas y entornos virtuales. También la multimedia ha ingresado al mundo artístico como una posibilidad, abriendo perspectiva tanto para la producción de nuevos tipos de obras como también para la configuración de nuevas relaciones que se dan entre el artista, la obra y el público. Entonces, como carrera tenemos por objetivo la de ser un polo de formación de profesionales que sean capaces de aportar a la configuración del nuevo campo de la producción artística y comunicacional tanto desde el desarrollo de productos multimedia como desde el campo teórico en la producción de nuevos conocimientos teóricos. Entonces, podemos decir, o nos preguntaremos, ¿qué es la multimedia? En principio, multimedia aparece comúnmente asociado a la computadora como un lenguaje estrechamente ligado a las herramientas informáticas, al universo digital y que tiene como principal característica la combinación simultánea de texto, imagen y sonido. Estos son resignificados por características propias de la disciplina como son la interactividad, los hipertextos, las interfaces, la simulación, entre otros. ¿Qué podemos producir como diseñadores multimediales? La carrera vincula y combina conocimientos del área técnica y creativa para generar distintos productos y servicios. Pueden ser productos audiovisuales, programación, diseño de aplicaciones, diseño web, diseño gráfico digital, diseño de videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, instalaciones interactivas, por nombrar y citar algunas. Sin dudas que en el universo de la multimedia me estaré olvidando de algunas otras tantas más. Como carrera de diseño es netamente proyectual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos imperiosamente que ustedes produzcan. Sin la producción de ustedes no hay forma de avanzar. O sea, en diseño no siempre 2 más 2 es 4. No se olviden que nosotros trabajamos como destinatarios usuarios, que son personas de distintas edades, de distintas religiones, de distintas clases sociales, etc. Por eso es importante que ustedes en las producciones que les va a tocar realizar en los distintos talleres, en los lenguajes y en las tecnologías, necesitamos de esa participación. A su vez, entendiendo que la multimedia es netamente interdisciplinaria, ustedes van a trabajar generalmente en producciones en grupo. ¿Por qué en grupo? Ante una problemática determinada que se plantea en una materia, cada integrante de ese grupo tendrá una visión particular con respecto a ese trabajo. Entonces, entendemos que esa reflexión que ustedes puedan tener con el otro compañero es muy enriquecedora y sin lugar a dudas que llegarán a una propuesta superadora de la original con esta interacción que van a tener entre ustedes. Es fundamental, vuelvo a insistir, en la participación y en la producción de ustedes. Sin eso no tenemos forma de poder abordar distintos temas si no es por la producción de ustedes. Sin dejar de mencionar también que todas las materias tienen su marco teórico, a los cuales apelamos que sean leídos con profunda reflexión y crítica para luego ser volcados en las distintas producciones. Entonces, quiero instarlos a transitar esta maravillosa carrera, que se tomen su tiempo, que puedan ir descubriéndola con el pasar y el correr de los años. Los va a ir sorprendiendo, tal vez ustedes vienen con una idea original de hacer determinadas producciones o con un perfil determinado, pero sin dudas que la carrera les va a ir mostrando otros tipos de perfiles en los cuales ustedes van a ir descubriéndolos y hasta incluso ampliando su horizonte de saberes. Así que, sin más, quiero de vuelta darles la bienvenida y desearles el mejor de los éxitos en este tránsito por esta hermosa carrera. Muchas gracias.